La noticia de la Ciudad de Buenos Aires La noticia de la Ciudad de Buenos Aires La verdad una muy buena noticia, realmente se tomó su tiempo Pero la iniciativa fue el comienzo del derrotero del proyecto que presentó Rodríguez Larreta Para Costa Salguero Primero esta ley que tuvo que ver con la posibilidad de la venta de Costa Salguero Y Punta Carrasco Que la Cámara ayer volvió a fallar a favor del amparo que había presentado la diputada Gabriela Cerruti Que tenía que ver con la inconstitucionalidad de esa ley Porque lo que hicieron fue a finales del 2019 Aprobar una ley con treinta y pico de votos Porque habían establecido que era de dominio privado Punta Carrasco y Costa Salguero Es decir, propiedad de la Ciudad de Buenos Aires Pero no de dominio público Sino de dominio privado Lo que hacían era esquivar Tenían que votarla con los dos tercios de la Cámara Que es cuando algo es de dominio público Y para poder desafectarlo requiere eso Está establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Así que fue una muy buena noticia En el día de ayer haber confirmado eso Porque impide, más allá de toda la lucha que se dio Y en la audiencia pública Y en los distintos colectivos Conjuntamente con nuestro bloque Que también acompañó fuertemente ese camino Para que en la audiencia pública se consolide el rechazo La audiencia pública más grande de la historia de la Ciudad de Buenos Aires Era importante esto también Porque claramente al no poder venderla Seguramente se haría por terminada La posibilidad de que avancen para cambiarle la normativa Porque ya nadie lo va a poder comprar A propósito de eso ¿Puede ser que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Intente con una nueva ley Teniendo presente las mayorías legislativas Que incluso puede llegar a obtener en las elecciones de noviembre? Bueno, mira La realidad es que Como estamos hoy en las elecciones Obviamente que si A ver, es Si ellos sacan una cantidad mayor que la que sacaron de votos Podrían llegar a los 40 votos La verdad que vemos muy difícil esa posibilidad De hecho, con los números de la elección De la FASO Estaría consolidándose Digamos, nosotros tendríamos 19 legisladores Más los legisladores de izquierda Sería prácticamente imposible Uno nunca descarta nada Porque en las elecciones sabe que Puede variar mucho la situación Pero vemos como imposible eso Si lo estuvieran, Javier, claramente Ellos intentarían avanzar Porque la realidad es que Después de la elección de la FASO Metieron 16 convenios urbanísticos en la legislatura Para multiplicar o duplicar en muchos casos La capacidad constructiva de muchas parcelas Para que puedan neutralizar las torres Los grandes desarrolladores inmobiliarios Así que uno nunca descarta nada Pero por suerte creo que el panorama Confirmándose los guarismos que tenemos hoy Hoy mismo ya darían por tierra Con esta posibilidad Claro, claro Es un tema que en general La verdad que tuvo mucha movilización De la sociedad potenia Como lo decía bien La audiencia fue récord en participación Ahora, lamentablemente No estuvo presente en el debate electoral De la ciudad de Buenos Aires Este tema Como otros temas vinculados Uno puede ser con Tanegasur, por ejemplo Sí, pero mira Igualmente quería ¿Sabés qué? Quería poner algo en común también Ayer tuvimos otra buena noticia Que también fue que Para la audiencia pública Que finalizó la inscripción el día de ayer Y que se va a realizar el 15 Que tiene que ver con la excedida deportiva de Boca Del grupo IRSA Hubo 2.600 inscritos Lo que pone en evidencia Que hay un nivel de conciencia en la sociedad Que va creciendo Y que tiene que ver Con el cuidado Con el río también Porque hablamos de la excedida deportiva de Boca Que está frente al río Al lado de la reserva natural Ahí en la costanera sur Pero también con la cuestión de fondo Que tiene que ver Con estos mega emprendimientos Y entonces la realidad es que Es muy importante Y hay que ponerlo en valor Ayer tuvimos dos buenas noticias Así que También quería mencionar eso Que ayer se inscribieron Más de 2.600 personas Que es un número muy importante Qué bueno, qué bueno Acá los habitantes del barrio de Saavedra Yo vivo en Saavedra También estamos preocupados Con este proyecto De desentugar el Medrano Y hacer una especie de Parque recreativo Con lagos Megatorres y demás En el parque Saavedra Bueno, por una Por toda la ciudad Y se multiplica cada vez más El rechazo y la preocupación De los vecinos Yo he estado en la comuna 15 Hace una semana atrás En la plaza Malaver Y en la plaza 25 de Agosto Preocupado porque Avanzan fuertemente Con construcciones Que habilita el código urbanístico Hoy mismo Pero que va De una manera contundente Contra la identidad De cada uno de nuestros barrios Y por otro lado Preocupa también Lo que pasa Más allá de tener una torre Que quite luz Que quite aireamiento Todo lo que trae Referido a los servicios de carga Me refiero a la luz Al agua Que al multiplicarse Las construcciones Cada vez se complejiza más Esa situación en los barrios Pero a la vez La pérdida de identidad En barrios de casas bajas Se ha habilitado El código urbanístico ¿Por qué hay un barrio? Donde todavía queda un barrio Viene la reta Y te lo quiere convertir En Miami En una Miami Donde no vive nadie Como decíamos ayer Con Pachacarreira y Dios Nuestra comunera de la 14 Que quieren hacer Ahí en Costanera Sur Digamos una zona Tomando los humedales Llena de grandes edificios Donde no vive nadie Como Puerto Madero Y los carpinchos No saben para dónde ir ¿Lo entendés Javier? No, claramente Es muy preocupante Y obviamente También tener en cuenta Otro de los temas De fondo Que tiene que ver Con que Estos tipos de emprendimientos Que son lujosos Finalmente Lo que hacen Es seguir encareciendo El precio del suelo De la ciudad de Buenos Aires Y por ende Empujar No solo El valor de las viviendas Para aquellos que Puedan Acceder a su primera vivienda La verdad Hoy Un sueño Para Para los ciudadanos De Buenos Aires Porque es prácticamente imposible Pero también Pero también lo que hacen Es empujar El valor de los alquileres Y eso es Ya mucho más complejo Porque la realidad Es que en la ciudad de Buenos Aires Es muy caro vivir Y cada vez son más Las personas que alquilan Entonces La realidad es que Es un tema Que hay que atender De fondo Y hay que tener Políticas públicas Que lo gestionen Y eso es lo que está faltando Increíblemente Después de 14 años Que vienen gobernando La ciudad de Buenos Aires Es el proyecto del PRO Claro, claro También lo ves Por ejemplo Con el tema de los manteros Nunca le dan solución Pareciera que Quisieran el conflicto Con el tema de los manteros ¿Te diste cuenta? Cuando Tendrían que convivir Perfectamente Manteros y comercios Sí La realidad es que Con el tema manteros También hay una Está Obviamente Atravesado Con la cuestión del trabajo Y si hay algo Que el gobierno De Buenos Aires De los Rodríguez De la red De Mauricio Macri En su momento Nunca tuvieron Fue una política De generación de empleo Imaginate Que es apenas Una subsecretaría De trabajo La jerarquía Que le dan En el gobierno Entonces Preocupa muchísimo Esa Bueno Y eso De los ejes De campaña Que estamos trabajando Para generar propuestas No solo para esta elección Sino para la elección Del 2023 Creemos que En la ciudad de Buenos Aires Es imposible Que no exista Una política Que esté relacionada Directamente Con la generación De empleo Teniendo en cuenta Que es una ciudad Con muchísimos recursos El presupuesto Más grande De la Argentina Y bueno Nada Entendemos que A ver Y es decir Vuelvo a repetir Después de 14 años De gobierno Sigue siendo Una subsecretaría De empleo Y no se ha visto Ninguna política Que vaya en la dirección De poder generar Ese acceso A un trabajo No digno Bueno Bueno Javier Andrade Gracias Gracias por estos minutos De charla Como siempre Estamos preocupados Por los temas De la ciudad Esperemos que la sociedad Tome conciencia De que darle una mayoría Legislativa A esta gente Conlleva la posibilidad De perder el río ¿No? De que los habitantes De la ciudad Perdamos el río Definitivamente A manos De los grandes Negociados Bueno Javier No Yo te agradezco A vos Y bueno Ahora va a ser Muy importante Que va a contribuir ¿No? A esta toma De conciencia De la que hablábamos Anteriormente El 15 de este mes Se va a desarrollar La audiencia pública Del previo De la ciudad Deportiva de Boca Y ya hay Es un tema Que entendemos Que va Va otra vez A poner De manifiesto La preocupación La indignación Y también Las propuestas ¿No? Porque hay que Poner el oído Y escuchar Porque lo que pasa Cada vez que Tenemos una audiencia pública Es que los mismos Ciudadanos y ciudadanas Acercan muchas propuestas Que tienen una viabilidad Importante Y hay que poder Tomarlas también Te agradezco el llamado Caber Andrade Hasta la próxima Nos vemos Un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias!